yo 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 como estamos yo yo como estamos todo macizo de lujo reaparece yo yo el perdido el preso este ya sabes con quién está grabando no todavía no pero más o menos sí el implacable cibernético el implacable cibernético te viene grabando como ha estado yo yo es un placer todo el lujo al 100 al 100 al 100 y que le cuenta la pibu que cuenta que que cuenta de bueno que ha habido por ahí por estos días para todos los cibernéticos bien todo bien con todo desde la bc y cuéntame es que andaban buscando la policía los soldados los helicópteros que era lo que no hombre patrón no no ni la ni la patria nada porque yo no tengo nada que ver en eso pues la culpa te echaban la culpa yo yo te echan la culpa de si de varias cosas que que te que respuesta le das tú a esos seres a esa gente no manda de un mensaje que no sean que no sean así este tonto que no están hablando pendejadas que no conviene pues porque yo no he hecho nada entonces yo por lo bajo les digo a ellos que mejor se caen en la jeta y que cuando se den cuenta bien que quien fue ahí si que le echen la culpa a uno pero venimos con todo yo yo venís con todo en las redes yo yo cuéntanos un poco de ti cuántos años tienes a qué te dedicas para que los suscriptores te vayan conociendo no simón hombre tengo 24 años y me dedico a la ayudante albañil a la albañilería pues y todo toda onda más y cera gracias y venimos con venimos con varios temas yo yo qué opinas de tu amigo maynor 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 un amor sé que es que se va a rehabilitar de nuevo que tú piensas de eso será que va a cambiar o no no en vez de ese chaval ya no ya ya no 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 creo que que cambie ya porque no hay esperanza no ya no ya más bien salió más furioso más bien en la tomadera ya de esa papá del guarisquei más bien si el guarisquei el guarisquei yoyo el famoso yoyo reconocido en las redes en las redes sociales usted es el hijo menor de mauda o el mayor el menor este el menor es adán yo es el que sigue adán y su papa maco qué cuenta de su papa maco qué consejo le das que siga con las mujeres o que vuelva a la casa como nosotros somos periodistas no logramos escuchar que usted lo había golpeado es cierto eso es mentira no sí pero es que andaba loco yo ese día y en la llegué un poco andaba empedernido andaba con hongos alucinógenos el baile de los dólares el baile de los dólares entonces sus mandes suscriban más diga que estoy al canal del implacable cibernético toda la pibu mande saludos para todos los estados de estados unidos que usted ha escuchado para todos para todos ahí todo pero usted tiene contrato con algunos canales ahí o sea o el personaje yo no sólo grabó sí o no pero contrato con nadie había escuchado que el implacable cibernético anda grabando por aquí por su colonia a escuchar a escuchar había escuchado y a un tal dirber lo conoce a un dirber es andado grabando ahí ha salido con con serio grabando y con mi mamá también me lo ha pedido la pibu dicen que le parece un muñequito juguetón que les parece divertido lo quieren lo quieren para el canal lo firmamos a muñequillo hay que firmarlo y usted que se quiere quedar en nuestro canal quiere hacer más vídeos con nosotros con el implacable cibernético o está trabajando para otros canales le impiden grabar con el implacable cibernético yo no estoy trabajando con nadie yo no lo grabó mi vida yo no lo para la para que sea al instante no tengo contrato con nadie sí y del amigo rocky qué opina usted que mucha gente dice cosas buenas y cosas malas que mensaje le mandó a gente que es gente que bien tonta para hablar que andan hablando papá que no no cubre eso es todo tenemos al famoso al famoso yo yo el golpeador de todo yo yo no le teme a nada cuando escudido papá y dice papá no pues viene con todo yo yo vamos a ver vamos a venir con más vídeos próximamente su de su parte acepta grabar con nosotros lo vamos a mantener la barita ahí no hay broma y hombre claro usted sabe que usted es el artista usted es el artista hace show verdad sí y para dónde puede que poner el vídeo de él es un consejo a los muchachos que andan en las bebidas en el alcohol que que dejen esos vicios y amén es un consejo que no se pasen del límite porque cuando no se pasa este perdiado se cae de la cama yo yo la gente se cae de la cama por vez y por vez anda boxeando con otra gente también o lo boxean a uno el mero yo yo el yo yo el compadre yo yo con todo con el implacable cibernético tu vídeo lo está pidiendo la pibu muchos vídeos tuyo están pidiendo que salgas aclarando que te hacen preso que dicen que yo no tengo valor de grabarte yo soy implacable cibernético venimos con más vídeos vaya no me estaban diciendo que está ya estaba preso de que es porque yo estoy ando ahí libre es que hay gente que anda hablando de papá que ya no no hay que hablar ya pues y el que no yo yo el famoso yo yo y el que nada debe nada teme puede andar donde sea pues si usted camina picheta usted no usted usted se come tres baleadas desde que se levanta no le aflige eso eso es todo no estamos muy contentos firmar con usted para nuestro canal vienen más vídeos de yo yo próximamente entonces lo vamos a seguir entre entrevistarlo yo yo y que pueda a suscribir